Hoy es día de hacerle una broma a Mafia, así que acompáñenme. ¡Tengo miedo! ¡Mierda, no puede ser! ¿Me golpeaste en la cabeza con la guitarra? ¿Qué hicieron, p***o? ¡Márselo, me caes, eso es un huevo! ¡Me asuciaron! ¡Parse, qué les pasa! ¡Me asuciaron el mueble! ¡Ay, no, manse, qué pereza! ¡Ay, no, no grabe, parce, porque es que... ¡Mira cómo me volvió la blusa! ¡Yo no traje nada más! ¡El cabello! ¡Ay, ni siquiera me bañé! ¡Ni siquiera me bañé! ¡Mirad, qué bañas, amiga! ¡Mirad, que es todo pegacheta, pero deje de grabar ya, Carlos! ¡Ay, no! ¿Te echó un huevo? ¿Qué? ¡Que no me grabe más! ¡Mira, vámonos de aquí, que está envejada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mire cómo me volvió! ¡Mire cómo me dejó la blusa! ¡Limpio! ¡Que me toques, chaval! ¡Que me toques! ¡Que me toques! ¡Que puedes! ¡Es una broma! ¡Ay, cuál broma! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, 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 no!